Cuéntame, 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 cuéntame. La Guzmán. ¡Dime de verdad! Pobre, después de perrísimas. Ahí embargadísimas, ya también les vamos a decir a estas. Mira, defraudadísimas, pedísimas. O sea, ya no es perrísima. Tiene todo ese concierto menos de perrísima. Entonces, pues bueno. Heredadísimas le vamos a poner también. Pues fíjense que se había especulado que probablemente Frida Sofía había llegado a un arreglo con la familia de su mamá para que quitara la orden, o sea, para que quitara toda la situación legal de la demanda hacia su padre, hacia su abuelo, el señor Enrique Guzmán. Pues indagando, chicos, ya salió que por andar indagando este tipo de cosas, porque sí queríamos saber qué había pasado, porque Frida ha estado muy calmadita, cosa que me da mucho gusto, ha estado muy calmadita y ya no decir nada. Y yo dije, bueno, a lo mejor lo dejó en manos de los abogados y ya no es, porque eso es lo más inteligente, ya no andar litigando en los medios, se litigan en los juzgados, no en los medios. Dije, a lo mejor Frida por estrategia, pues no ha dicho nada, pero sí nos entraba la duda de que qué onda, le dieron lana o no le dieron lana. Pues de lo que se nos enteramos, querido Público, y esto dicho por la revista TV Notas, es que Alejandra Guzmán ya decidió y ya ejerció acción para que deseleven a Frida. ¿Qué pasa, chicos? Pues que supuestamente Frida y Alejandra habían hecho una empresa juntas, y de hecho hay documentos que sacó TV Notas, todo esto es de la revista TV Notas, yo siempre doy crédito. Este, sacó de la revista TV Notas estos documentos en donde ellas hicieron una empresa que se llama A&F Empire, o sea, Alejandra y Frida Imperio, ¿no? A&F Empire, ¿no? Que esta empresa era una alianza entre las dos o una asociación en donde Alejandra compró tres departamentos, más bien compró tres departamentos entre las dos, para, uno fue para Frida de 11 millones, otro fue para Alejandra, que es el que llega cada vez que va a Miami de 11 millones, y hay otro de ocho millones, ¿no? Y tú vas a decir, ay, pero Frida, ¿de dónde puso capital? No, Frida con lo que dice la revista, que es que con Frida, con lo que posó en Playboy, y lo que ha ganado en sus redes sociales, que la verdad, chicos, se gana muy bien en redes sociales, o sea, yo sí puedo creer que Frida de redes sociales se meta en la lana, porque sí se gana bien, o sea, sinceramente yo he visto youtubers que se meten hasta un millón, dos millones al mes por sus canales, y sí pasa, y Frida la verdad es que tiene muchos seguidores. Entonces, yo sí puedo creer que ella, de sus redes sociales, haya creado un bochecito, y le haya dado suma más lo que cobró en Playboy, que también cobró muy bien. Entonces, qué bueno, que las dos metieron ese capital, y que pues ahora, Frida, Sofía y Alejandra, pues con esta pelea que han tenido, pues, ¿qué onda con la, este, se va a disolver la sociedad, o qué onda? Pues aquí la cosa es que Alejandra ya al parecer tomó, mira, ponme los documentos, Rubéncito, por favor, para que la gente los vea, no por nada te los mandé. Mira, ahí estamos viendo cómo habla, cómo se habla de, están los papeles de la construcción de esta empresa que se llama A&F Empire, y este, ahí habla de que aquí se lee que Frida Sofía le corresponde el 50% de las acciones, con esta empresa que compraron tres departamentos en Miami, y uno a nombre de cada una, y otro a nombre de ambas. El que está a nombre de ambas es el de los ocho millones, ¿no? Bueno, aquí la cosa es que Alejandra Guzmán, ahí sí, perdón, yo sé que Alejandra al final del día es dueña de su dinero, ella ha generado el dinero, y si ella decide heredar a Frida, no, está en su derecho. Lo tengo que decir. Ella está en su derecho de saber si quiere o no heredar a Frida. Pero si aquí Frida metió dinero, y es una alianza, es una sociedad, y le corresponde el 50% a Frida, Alejandra hizo mal y hasta fue a ir a dar al bote. ¿Por qué? Porque vendía un departamento de ocho millones sin consultarle a Frida Sofía. Se lo vendió un ruso en diciembre. Ahorita vamos a ver más papeles, por favor, donde sale la compraventa de este departamento, donde un ruso lo compró a finales de año, y Alejandra no le notificó a Frida. Aquí lo que dice una persona que le da la entrevista a TV Notas, es que supuestamente Frida ya sabe, y que está que no la calienta ni el sol. Eso nos podría, eso nos podría dar a entender el por qué Frida ha estado sacando poquito, pero sí ha sacado, por ejemplo, ¿se acuerdan que sacó uno de pobres? ¿Para qué deseres al mal si con su infidelidad, infelicidad, sufren diario? O sea, esas pequeñas indirectas podrían tener ahora una razón de ser, porque a lo mejor Frida está tan enojada, porque Alejandra no le ha dado el dinero, ni le comentó de la venta de este departamento supuestamente, que la mitad le corresponde a Frida Sofía, ¿no? Entonces, pues aquí la cosa es que, pues aquí se está incurriendo en un delito. Y ahora, fíjate que Alejandra está demandando al contador una estrategia para, que porque por ahí también vamos a ver el documento, en donde pues hablan de lo del contador que se llama, creo que se llama Rafael Rojas, como el actor se acuerdan de Rafael Rojas, Este licenciado Rojas, que Alejandra, al parecer, lo tiene demandado con el motivo de que él puso a Frida como mi socia. Ay, no tengo nada, yo no tengo nada. Este, como a mí, para que vean, es que todo lo traigo aquí, no leo nada. Para que vean. Entonces dice que, que, entonces, que lo tiene demandado diciendo, como fue mala práctica de este contador, que metió a Frida como mi socia cuando nada que ver. Entonces, imagínate hasta dónde pudiera estar llegando Alejandra, si es verdad todo lo que dice esta persona en la revista TV Notas. Les digo, esto lo saco de la revista TV Notas. Entonces, está muy cañón, porque, pues, qué injusto que te manden, tú por querer demostrar algo, o que, sí, o sea, si yo, por ejemplo, pues, quiero, me hago una, tengo una sociedad con mi hermano, y para yo ya deslindarme, le mando al contador, pues, si no, el contador fue el que lo puso como socio, pero yo no quise. Así me explicó, y, pues, cuando seguramente, pues, fue Alejandra. Entonces, está muy complicada la cosa. También habló del supuesto, de esta demanda, el abuelo, pues, dice que todo va normal, que sí, que no hubo dicho arreglo, que Frida, pues, sigue con todo, que quiere que le caiga todo el peso de la ley a su abuelo Enrique Guzmán. Y, bueno, pues, está la cosa muy heavy. Yo ahí sí creo, chicos, perdón, yo sé que a lo mejor hay gente que no le cae bien Frida, hay gente que sí, pero aquí nos vamos a basar en la ley. En la ley es que aquí hay una sociedad, aquí hay una empresa, y aquí, si fuiste mala hija, mala madre, aquí no tiene nada que ver sentimientos, aquí es meramente frío. Si Frida le corresponde el 50% y Alejandra vendió el departamento sin consultarle a la socia, ella está, este, está infringiendo la ley y el contrato, y es un delito. Entonces, aquí no vengan con qué. Ay, pero es que Alejandra le ha dado todo. Eso aquí no tiene nada que ver. Aquí vamos a hablaros con sujetos a la ley. A la ley es que si en caso de que Alejandra vendió el departamento que le corresponde el 50% a Frida, porque está en nombre de las dos, y si es verdad todo lo que dice esta muchacha en TV Notas, Alejandra se podría meter en un problema legal. Está fuerte, muchachos, está fuerte, está fuerte. Vamos a ver qué dice por acá. Este, debe estar muy burra para no leer lo que firma vieja Mañosa, dice Fabiola Gómez Avila. Mire, ya harías, Frida reclama lo que te pertenece, no permitas que nadie te quite lo que te corresponde, nada más para que se le vaya a dar al huevón del hermano de Alejandra. Ay, ¿qué crees? Espérame, no, vamos a escuchar los audios para que veanlo. Oye, qué burro. Vamos a escuchar los audios que lanzó TV Notas, donde se confirma esta información. Vamos a ver. Que los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente y ya, no pasa nada, ¿no? Yo soy la dueña única, o sea que los ponga a mi nombre los otros dos. Y por si pasa algo, pongo a p***. Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a p***. Me vale p***. Entonces, también me gustaría hacerlo, si lo tengo que hacer en internet o como sea, si se puede, pues adelantar eso. Y, pues, el 100% que sea para ella y que ella se encargue de su vida y de sus cosas. Yo no necesito ni verla ni nada, ya que se haga carga ella de su vida. Yo no necesito ni verla ni nada, ya que se haga... Bueno, pues ahí estamos hablando de que se habla de esos departamentos, que Frida los ponga a su nombre. Pero digo, si Frida metió capital, está bien que los ponga a tu nombre y quédate con la su... Pero, pues, págale lo que puso Frida de capital, ¿no? Entonces, porque la verdad es que Frida sí gana ingresos, sí genera ingresos. Mira, vende lo que vende la Machis para que le compren a la Machis. Vende el musquín, la Frida. Entonces, Frida ya lleva muchos años con eso y si gana bien. Entonces, váyanse con Machis. ¿Cuál es tu Instagram? Una cosa fina. ¿Una cosa fina? Arroba, una cosa fina. Vean con lo que la Machis tiene para vender. En verdad, es que les dejo una... Yo me estoy poniendo unos tratamientos tan increíbles. Entonces, vayan con ella para que le compren, ¿no? Y Machis, estoy en pura Frida, Machis. Con Departamento de Miami. Lo vas a invitar, Machis, ¿eh? Vamos a transmitir desde allá. Machis style. Vamos a estar en el Machis style. Buenas doscientas. Pues que les regrese todo y hacen los audios. Oye, no acabas el pay. Entonces, para que le compren una cosa fina para que le compren a la Machis. Bueno, entonces, sí genera ingresos. Entonces, la cosa es que aquí, pues, ahí están los audios. En donde sí habla de tres departamentos. Y la gente dice, es que TV Notas es mentira. Sí, este, totalmente de acuerdo. Pero, a lo mejor en algunas cosas. Pero aquí están mostrando TV Notas documentos. Entonces, están diciendo la verdad, chicos. Entonces, bueno, aquí TV Notas es una exclusiva de ellos. Yo siempre doy el crédito. Y, pues, se las quería comentar, ¿verdad? Porque ahí está en la revista Todos los Machis. Chau.